Seguramente sus chiquitines ya están contando los días para disfrazarse y celebrar Halloween o como le llaman también la noche de brujas. Y desde luego caminar por las calles del vecindario con sus trajes de superhéroes, policías, payasos, pero también brujas o vampiritos. ¿Cuáles son los beneficios de un niño que se disfraza? ¿Será cierto que nada más es un juego o realmente le sirve de algo? Bueno, pues Yugle Rivas, psicóloga y coach de niños, nos va a explicar exactamente eso. Bienvenida, Yugle. Yugle, obviamente necesito saber, ¿es algo bueno o es algo que les afecta el que nosotros les ponemos el disfraz y los dejemos que vayan a pedir Halloween? Las cosas buenas o malas son interpretativas porque todo parte de tus creencias, pero la ciencia ha encontrado que el que un niño se disfraza es una forma de exploración que desarrolla múltiples beneficios en su cerebro. Y cuando dices que se disfraza, ¿existen así como disfraces que uno dice, bueno, estos son mejores para ellos? Los niños exploran el mundo desde el juego y por ende desde el disfraz. El juego, los disfraces de roles, profesiones, policías, bomberos, los ayudan a entender el mundo que les rodea. Sin embargo, no existen buenos o malos disfraces, existen preferencias de disfraces para los niños. Porque si ese disfraz lo va a conectar con la atención, con la creatividad, con el juego simbólico, es importante respetar sus intereses para que ellos disfruten su juego. ¿Y en qué les beneficia? Mira, existe evidencia de que el disfraz, no solo usarlo en Halloween, usarlo como un complemento dentro del juego, ayuda a focalizar la atención porque los niños copian patrones de comportamiento de ese personaje que quieren imitar. Le ayuda a entender el mundo que les rodea desde las representaciones de profesiones. Y hacerlo con la familia tiene múltiples beneficios porque para ese niño ver a su papá o a su mamá idealizando un personaje ideal es un sueño cumplido en la infancia. Fíjate, qué interesante porque yo sí he visto y más últimamente porque en mi época tengo que aceptar que los papás no nos disfrazábamos, pero últimamente sí veo a muchos papás que se disfrazan y en un principio yo decía, ¡ay, pues qué divertido! O a lo mejor habrá gente que diga, ¡qué ridículos los papás y los niños son los que se tienen que disfrazar! Porque luego hasta a los papás le echan más ganas que al disfraz de los niños. Correcto. Pero entonces dices que sí es algo que los niños también disfrutan. La vida se trata de momentos, no de cosas. Los mejores recuerdos que tú tienes en la vida son cosas que viviste con tus padres. Por eso es importante en cualquier momento crearlo para ellos. Los niños disfrutan muchísimo y es algo que valoran mucho el que sus papás compartan este tipo de actividades con ellos y de alguna manera papá también saque a pasear ese niño que tiene dentro que te hace un poquito de diferente la vida. Y las abuelas también deberíamos... Es válida toda la familia porque van a recordar momentos, van a caer fotos graciosas y de eso se trata la infancia. Y ahora, este año estoy viendo calabazas azules. ¿Por qué? Es una iniciativa que amo en lo personal porque fomenta la inclusión de niños con autismo. Los niños con autismo también son niños y muchas veces por sus dificultades de lenguaje o por dietas especiales que llevan por su tratamiento están privados de todo tipo de dulces y quizás no se pueden expresar con el famoso trick or treat. Entonces, donde tú veas una calabaza azul o cualquier niño que la traiga, significa que es un niño que necesita de tu comprensión para también disfrutar de esta festividad. Dulces especiales, entender que quizás no te lo puede decir, pero compartir con él el dulce. Cuando dices dulces especiales, ¿qué dulces deberíamos de tener entonces en la casa? Realmente la variedad habitual, pero existe hoy en el mercado muchas opciones sin azúcar, sin colorantes y estos niños muchas veces tienen dietas sin gluten, sin caseína. Entonces, tener opciones de dulces, no solo para estos niños, para niños también alérgicos, donde no todos tengan que tener nueces o maní, es una opción variada para que todos se puedan beneficiar de esta tradición. Fíjate que algo que yo he visto y lo vi también con mi nieta es, uno se emociona y los lleva, pero cuando ya se están acercando a la casa, ¡uy! hasta se echan para atrás, luego no quieren, tienen pánico. ¿Qué debemos de hacer? ¿Los empujamos? Es una buena... Mira, toda experiencia es una ventana de oportunidades de aprendizaje. Ese niño que es tímido, es importante que al sentirse como que empoderado, seguro con papá y mamá, tú le enseñes la habilidad de pedir y no hacerlo por él. Entonces, anticiparle lo que va a pasar, ayudarle y darle tu seguridad para tocar la puerta y lo que va a recibir, lo ayudaría a entender esta tradición, pero sobre todo al sentirse seguro a interactuar con extraños. Son habilidades que se crean en la práctica. Muchísimas gracias, Yugles. Ya ve, algo que creíamos que era un simple juego, vamos a salir a pedir dulces, es algo que realmente beneficia a nuestros hijos. Definitivamente.